Asegura el alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero, que el tema del agua no será utilizado por el ayuntamiento para lucrar de manera mediática ni política. El alcalde indicó que los avisos y los comentarios realizados al respecto se han hecho con oportunidad y se han hecho de manera prudente para informar sobre la situación a la ciudadanía, y que por ningún motivo se pretende ni se desea que alguien lucre con este tema, evitando que la gente sienta alguna presión que pueda generar temores. Respecto a los baches que deja el paso del agua por las lluvias en las vialidades, López Caballero se refirió a las precipitaciones pluviales como un fenómeno natural que se disfruta, pero a la vez se sufre. Con información de Ángel Lozano, para elimparcial.com, Beatriz González.